Y también están vendiendo las playeras oficiales de Riquita Banala y los CDs, así que anímense, compren, compren, compren. Saludos al Hobbes. Mamá, mamá, ayer cuando jugaba, se me acercó un tipo que fumaba. ¿Y qué fumó? Le pregunté, me dijo marihuana, a ver qué cosa es. La marihuana es una hierba mala, que si la fumas te lleva a la chingada. Y la chingada es un lugar muy lejos, que si te vas jamás regresarás. Al dormir sueño que estás junto a mí, que a tu lado soy feliz. Y al despertar, fió la crueldad. Cuando todo terminó, creo que el 20 me cayó. Hoy cambié mi vida, sé que fui de lo peor, que el tiempo pasó y te cansé. Sé que nunca fui lo que querías, pero he discutido con tu familia, tus amigos, con tu vida. Pero cambié mi vida. Pero cambié mi vida. Pero cambié mi vida. Solo cambié mi vida. Estaba solo porque yo quería que tú estabas ahí y te hablaste. Hoy me da cuenta cuánto más me faltan y que sin ti la ayuda no van a decaer. Te rogué, te rogué, te rogué, te pedí perdón. No es fácil decir adiós. Te entregué en todas mis manos mi corazón. Y no me importó, no me importó. Dijiste que se terminó el amor. Que el fuego se había zapado. Y no me importó, no me importó, no me importó. Pero te pido un favor, me pides dentro de mí, verás que nadie te ama como yo. Te rogué, te rogué, te rogué, te pedí perdón. Te dejó en las manos mi corazón. Y no me importó, no me importó. Dijiste que se terminó el amor. El fuego se había zapado. 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 De toda mi vida. El cuento se había perdido. ¡Suscríbete al canal!